¿Tú tienes algún problema? Tienes que pagar la cuenta como no sepa quién, güey. Ay, papá. Qué vaina linda. Yo no sé por qué no me puse para esto yo mismo, hombre. Bueno, quítale. Quítale y tú me vas a decir cuál, güey. Bueno, chicas, él es Petronita. Te presento a una chica. Ella fue la que te besaron. ¿Cómo es tu nombre, mi amor? Y el tuyo, mami. Y el tuyo, ahí. Raúl. ¿Y a ti? Cómo, cómo, cómo. Te acuerdas de cómo vas a decir una de tu casa. Quítale, que estás como rara, mami. ¿Cómo estás, papá? Marita, papá. Ey, tú no vas a hacer esto. Ay, mamá. Ey, ey. Pa' que se desiste dañado, papá. No. 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 No.